Ya te va a dejar. Sí. Sí. I will be translating. Hola, buenos días. Mi nombre es José Asuar, vengo de la Universidad de Extremadura y traigo la comunicación llamada Turismo Natural en España, Implicaciones de Gero y Sostenibilidad. He's presenting himself and the communication with the title Nativ Turing in Spain, Gender, Implication and Sustainability. El guión que voy a seguir a la hora de exponer esta comunicación es el siguiente. Empezaré con una introducción siguiendo los objetivos, los participantes, los resultados y las conclusiones. This is the contents of the communication. Well, no problem. So, it's okay. Everything's going. Introduction, objectives, participant, results and conclusions. Yeah, no, no, it's okay. Ah, yeah, but yes. Yes. That's good for you. Sorry. All right. All right. No, 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 no Gracias. 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 It must be. Gracias. Gracias. Yes, we apologize, it was a power failure, but I don't know if you have any questions. It's already solved here in the room and hopefully you still are seeing or watching what we are presenting. Well, in general, I have selected a definition of tourism that is recoged by the World Tourism Mundial de Turismo y nos indica que el turismo sostenible es aquel que lo es tanto en el ámbito económico, social y también desde el punto de vista de integridad cultural, de los procesos ecológicos, de la diversidad biológica y también de los sistemas que soportan la vida. According to the World Tourism Organization at the Euro-Mediterranian Conference on Tourism and Sustainable Development, Sustainable Tourism is conceived as a way to achieve economic... Sorry, because we want to put this... Just a minute... No, lo dejo de compartir y volvemos a compartir... agogu social con Laurence judíos. We've done this for half just a minute... contribuy en it. Gracias. Gracias. We don't know very well why is this that you are seeing this in the room. But anyway, sorry about that to continue. We have to talk about ecological sustainability, social sustainability, cultural sustainability and economic sustainability. Ecological sustainability, where the development of turins does not cause irreversible changes in the ecosystems of different destinations. Social sustainability is understood as the capacity of a community to absorb turins. Cultural sustainability, where any community must be able to retain its cultural characteristics intact before the arrival of the turists. Economic sustainability, in which economic viability is ensured. Este trabajo es muy corto. Simplemente vamos a intentar ver cuál es el perfil sociodemográfico de los turistas en España. Son los turistas internos, los propios turistas de España, aquellos destinos turísticos que hacen destinos de naturaleza. Vamos a ver su perfil. Y este perfil, en principio, nos podría ayudar a ofertar una oferta turística adecuada y, por otro lado, que esta oferta fuera sostenible. El objetivo muy concreto de este estudio es analizar el profil sociodemográfico de los turistas naturistas en España y el mercado nacional desde una perspectiva de género. Para ofrecer una oferta, una oferta que satisfece la necesidad de… una oferta que satisfece la necesidad de abordar el ambiente natural, y ofrecer un producto sustentable que fortalece nuestro turismo. Ahora quiero hacer una pequeña pregunta, que es ¿en qué medio de transporte pensáis que suelen ir los turistas de España a los destinos de naturaleza? ¿Cuál crees que es el medio de transporte más común para ir a los destinos de naturaleza para turismo en España? En coche, muy bien. En coche, muy bien. En coche. Todo el mundo está respondiendo en coche aquí en la sala. Muy bien. Muy bien. Realmente es… Normalmente… Ahora pasó lo siguiente. Sí. Normalmente se va en coche, que es el 85% de los desplazamientos, seguido increíblemente por el transporte aéreo. Estamos hablando de turismo interno. El resto de formas tiene menos del 1%. Entonces, en el mercado turístico nacional, por la naturaleza, 85% de los desplazamientos se mueven por viajar por auto, y en el 8% se mueven por viajar por viajar por viajar. Bien. Estos datos están sacados de un estudio de la encuesta nacional de turismo, que es una encuesta interna, en el que había 3.768 personas, de las cuales el 46% eran hombres y el 53% mujeres. Bien. Los criterios de inclusión en la encuesta simplemente son dos. Uno ser más de 10 años y otro ser hombre o mujer que es un hombre, que es un hombre que reside en España, aunque no sea español, no tenga nacionalidad española. So, they made tests, queries to people from over 15 years of age, 15 years old, and men and women living in Spain, residents in Spain. Bien. Ahora vamos a ver algunas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al estatus laboral de las personas que vienen a hacer turismo de naturaleza. Y también vamos a ver en qué medida, qué perfil tienen las personas en general que vienen a hacer este tipo de turismo. Podemos ver que el 70% son personas empleadas. Esto tiene sentido, puesto que tienen poder adquisitivo para poder realizar este tipo de actividad. Seguido de las personas que están jubiladas, que en España también tienen bastante poder adquisitivo. Y, por último, de manera residual, tenemos a personas que no tienen empleo y a personas que están en otras actividades o inactivos. Entonces, podemos ver que en general números, en total, el 70% son empleados. 14% son turistas y 6% son empleados. Y otros inactivos, 9%. Si comparamos hombres y mujeres, podemos ver que las mujeres tienen empleo en menos porcentaje o están empleadas en medio porcentaje, las turistas de naturaleza que son mujeres. Por otra parte, también podemos ver que hay un mayor porcentaje de mujeres que no tienen empleo y también aquellas que están retiradas o jubiladas también son un porcentaje menor. En cuanto a las profesiones, podemos ver que en primer lugar son empleados o empleados con un contrato permanente. Y, en segundo lugar, tenemos empleados o empleados con un contrato temporal. Bien, realmente es curioso como hay un porcentaje bastante menor de mujeres que se emplean a sí mismas. o mujeres que tienen empleados a cargo. Hay una mayor porcentaje de mujeres que son autoempleadas o mujeres que se emplean a otras personas. Por último, vamos a ver el perfil de convivencia que es más habitual en este tipo de turismo. En primer lugar, tenemos a parejas con niños que conviven juntos en casa, seguido posteriormente de parejas sin hijos que viven en casa. En cuanto al perfil de las mujeres, es bastante diferente en cuanto a que son un porcentaje menor en lo que se refiere a que viven solas y también es un porcentaje, en este caso mayor, aquellas que viven con sus hijos. O sea, que son una familia monoparental, la mujer con su hijo o sus hijos. Bien, realmente, en conclusión podemos decir que, como decíamos, que el 85% de los desplazamientos son en coche. y un 8% en transporte aéreo, esto realmente es preocupante, puesto que sabemos que, según todas las recomendaciones internacionales, los gases de efecto invernadero que emiten este tipo de transporte son muy nocivos. Es paradoxal y preocupante, el hecho de que la mayor mayoría de turistas, natural turistas, vienen por el carro, por el polvo, por el transporte aéreo, también por el transporte aéreo. Así que deberíamos cambiar este tipo de transporte. Bien, estos resultados realmente son muy humildes, pero nos ayudan a poder hacer un pequeño perfil de las personas que están realizando turismo de naturaleza en España. Un pequeño guiño, una pequeña idea, es que ayer, en el marco del Congreso, pudimos disfrutar de Meteora. Nosotros en Extremadura tenemos el Valle del Jerte, que es una zona también emblemática y muy bonita desde el punto de vista natural. Como una idea, como siempre estamos tratando de obtener inspiración de nuestras visitas de estudios, fuimos ayer en Meteora y tenemos en Extremadura el Valle del Jerte, Jerte Valley, que también es un ambiente muy bonito, natural, natural. Y, ante esto, me surgen las siguientes preguntas que creo que podrían ser respondidas o ayudar a responderse en este Congreso. Así que estas ideas vienen a nosotros. ¿Cuál es el profil de turismo en Meteora y en el Valle del Jerte? ¿Qué puede aprender de la Valle del Jerte y viceversa? ¿Cómo pueden turismo en estos dos lugares ser más sustentables? Me gustaría agradecer a la organización, la acogida y el trato tan amable. Y, por supuesto, a todas las personas que hacen en el mundo algo mejor. Muchas gracias a la organización. Gracias a todos.